Las tradiciones chilenas están presentes durante todo el año en las condes y es así como en el gimnasio municipal de la comuna se reunieron los principales exponentes provinciales de la cueca en una de las etapas clasificatorias para el cuadragésimo cuarto campeonato nacional que este año se realizará en Arica en un ambiente festivo y con la entusiasta participación del público la pareja de las condes compuesta por María José Garrido y Daniel Suárez demostró todo su talento logrando uno de los cupos para la fase regional de la competencia yo súper feliz lo pasé muy bien en la pista súper bien y contento con esta posibilidad que se nos hagan las condes y más bien de representar a la comuna es bueno porque algo sano algo deportivo cultural de chile bonito ayuda a mantener nuestras culturas nuestras raíces yo creo que lo principal aquí en nuestro país ahora en estos momentos en esta fase provincial participaron parejas de 11 comunas de la región metropolitana en busca de su paso a la etapa regional de la competencia última escala clasificatoria antes del campeonato nacional de Arica